En una vivienda de madera y sin, agobiada por la pobreza, encontramos a Doris, quien con lágrimas en su rostro de desconsuelo y desesperación, recuerda el doloroso momento cuando su hija de apenas 7 años, luego de llegar de su escuela, le contó que su profesor la habría abusado sexualmente. Le iban a ser de esa forma un abuso de un profesor, que sea tan abusivo como la quitar la virginidad de la niña. Me da una pena. Nunca pensé que mi hija iba a estar así, que estuve embarazada. No sabía que le iban a hacer tanto daño a mi niña. Esa única hija que tengo. ¿Cómo serían para una madre que es un fuerte dolor en el corazón? Me da mucha pena. No me deja dormir de noche diciendo que le quiere matar. Se pone loca. El hecho ocurrió en la comunidad kayak del Cantón Huampoya, provincia de Borno, Santiago. El profesor, quien laboraba por más de 15 años en la institución bidocente, habría aprovechado el recreo para abusar de la niña. En clase, con mi sobrinita, la han tenido en la aula los dos, diciendo que no esté terminando la tarea. Y justo la niña, ellas se han quedado los dos con mi sobrinita. Se quedan ahí y el profesor le ha llamado primero a mi hija, diciendo que vengan a mostrar los deberes. Y luego, se fue con una faldita, se fue con una faldita, con mis sobrinas iguales. Y le dice, le llama tocando la carita, diciendo que eres bonita, hermosa. Y luego le coge, le alza el faldita. Y el profesor vino, y al profesor el día siguiente, él también vino. Yo estaba en mi casa allá, y vino policía, y señores policías llegaron y le llevaron. Creo que le llevaron por ahí a las 9 de la mañana. Ah, ya lo llevaron. Sí, ya le llevaron al profesor. ¿Qué tiempo trabajó aquí? Trabajó 15 años con 6 meses. Las estadísticas señalan que la provincia de Morona, Santiago, es la segunda nivel nacional, luego de la SUAI. En mantener el mayor índice en este tipo de delitos, la Unidad Judicial Especializada contra Niños, Niñas, Adolescentes y la Mujer, en el año 2021, registró 1.800 causas ingresadas, de las cuales 181 fueron por delitos sexuales. Romper el silencio es lo básico. La mujer víctima de violencia, las niñas, niños, tienen que romper el silencio, y sabemos que eso es duro. Pero creo que con educación vamos enseñando a que todos rompan el silencio cuando han sido víctimas de violencia, acoso sexual, violación. A la ley y a los protocolos que nos emiten, en vista de que no tenemos personal de ese, de apoyo a la niña, hemos acudido a otra instancia, a derechos humanos, que ellas han asignado a una psicóloga, para que dé seguimiento. La semana pasada fuimos a hacer una visita domiciliaria, indicando dónde se encuentra la niña, para que ellos nos apoyen. La Fiscalía formuló cargos contra el docente Sensactito M, por su presunta autoría en el abuso sexual de la niña, quien fue procesado de acuerdo al artículo 171, numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal, que sanciona el delito de abuso sexual con privación de libertad de 7 a 10 años, informó Robinson Rodríguez. Gracias. 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 Gracias.